Pues vayamos al río a bañarnos, a lavar ropa, a lavar la ropa, yo le voy a dar mis chones a la cara y le voy a dar los chones. Ah, ¿se van a cambiar ahora los chones? Ah, ¿cambios de chones? Así es. ¿Para dónde vamos, María? A lavar, si al río. A lavar, me voy a estas mujeres aquí. No, no son fáciles para lavar. Bueno, ¿y usted también va a lavar, Silvia? Sí, ahorita llevo. Aquí voy preparada porque vamos a hacer un fresquito también. Ah, ¿va a hacer fresco también para tomar fresco? ¿Le gusta el fresco para usted? Sí, hay bien ahí uno que está lavando y tomando fresquito. Ah, ¿pero toma fresco con pajilla o sin pajilla? Sin pajilla. Ah, sin pajilla. ¿Y por qué es malo usted? Porque supuestamente es contaminante. El plástico. De verdad, dicen que enguerda más uno, ¿era cierto? ¡Ah, Dios! Pues sí, como jala aire, dicen. Yo no sé, ¿será cierto? Ayudándole la bienvenida a todos nuestros suscriptores, para que siempre están pendientes de nosotros. Esperando que compartan nuestros videos, que no se pierdan nuestros videos, porque hay gente, hay amigos y suscriptores que dicen, a mí me gustan los videos que hacen, pues nosotros cada vez les traemos cosas muy bonitas y diversiones, para que ellos se puedan divertir. Y, pues, un poquito de todo, don Will. Saluditos a todos. Perdón, Caro. Debe. Mira la toma ya, don Will. No, si ahorita está... Mira la toma, ¿cómo es? Mira. Haga la toma. Ah, que haga la toma. Mira la toma. Sí, hace un momento, hace un momento, le mostré a los amigos ahí. Sí. Esa era la tormenta, sí. Lo que yo tengo miedo es que debemos ir a las paradas, a ver hasta dónde ir a la mañana. Yo no sé cuándo vas a eso. Dije, ¿en qué es la creciente? Nunca, nunca ha visto usted la creciente. No, o sea, se ha visto, pero no es como... Nunca lo presenciamos. Ah, en la cre... Con la hora que se va a venir la creciente, pues, nosotros echamos de ver, en que viene empezando a recoger esta, la basurita que está a la orilla. Ajá. Primero trae una basurita, y se ve un poquito más llenante, pero la creciente nunca viene de un solo. Nunca viene de un solo. Y ella viene con basurita. Como que viene empujando la agüita. Viene empujando, y todas las agüitas vienen refiriendo la basura de la orilla. Primero manda señales. Manda señales, porque... Sí, no lo vayas a dejar, don Will. No, que me cayó el zapato. Dejó a la pantufla. Dejó a la pantufla. Ahora sí es, pues, allí saludando a la amiga Dina Martínez, mi amiga Paula. ¡Saludito! Sí, eso es. ¡Saludito! ¡Hey, Pablito! ¿Cómo estamos, Pablito? Aquí me llevan como una cuchumba, por favor. ¡Andome! Es para que se vaya así el nombrecito, ¿ya? ¡Vamos, con los pocos! ¡Parrillo, vamos! ¡Parrillo! ¿A dónde te río? ¿Allá? ¡Allá, arriba! ¡No, arriba! ¡Allá abajo! ¡Diablo, allá abajo! ¡A la manglera, no, burro! ¡Ay, burro, tío! ¡Diablo, ya va! ¡Ay, a la amiga Petra le gusta como habla, Pablito! ¡Saludito a mi mamá! ¡No! Y yo creo que no solo ella, no, que muchos sus gritores, pues, ahí están. ¡Ay, es que Pablito! ¡Ajá, sí! Bueno, lo admiran a Pablito, por eso su vocita que tiene. ¡La verdad que sí, vieron, bien! ¿Y quién más, y quién más, y quién más? ¡Micho, y el Micho se desenvolvió bien en eso, de agarrar esa boca! ¡Ey, saludito, Maitro! ¡Saludito a Jéberes Cerdo! ¡Saludito a Jéberes Cerdo! ¡Saludito a Jéberes Cerdo! ¡Saludito a Jéberes Cerdo! ¡Ay, allá abajo! ¡Ya llegamos a la manglera! ¡Ya llegamos a la manglera! Bueno, esperamos, pues, de que los amigos suscriptores ahí nos continúen viendo por ahí, en esta... ¡Dos Will, un saludito a mi amiga María Lazo, la que me manda saludos en vivo, que Diosito me la bendiga! ¡Mucho gusto por ahí, pues, saluditos a nuestra amiga! Yo sé que muchos suscriptores se quedaron diciendo... ¡Muchos suscriptores se quedaron diciendo, pues, de que no les habían pasado sus saludos! Pero la verdad, la verdad no es que no les haya querido pasar los saludos, sino que a veces se saturan, ¿verdad? ¡Sí, así, pero...! ¡Vámosles! ¿Dónde? ¡Aquí por la orilla, aquí por la orilla! Como pueden ver, amigos, suscriptores, por acá vienen los chicos, miren, como pueden ver ustedes, se me quedaron un momento, porque está un poco difícil aquí, pues, el camino, pero decirles que por acá vienen, pues, saliendo... ¡Ay, qué rico! ¿Qué le pasó, pues, a mí? ¿Por qué se quedó perdida, pues? Perdida, va a estar corriendo, nino. ¡No, la verdad, que anda escondiendo! ¡Ya venía corriendo! ¡Ya venía corriendo! Bueno, como pueden ver, por allá, pues, estamos, pues... ¡Hey, Silvia, ¿a usted qué le ha pasado? ¿Qué? ¿La miro, la miro toda desconsolada, toda solita? No, no. Es que a Don Will aclare de que ellos no podían venir juntos los dos. Mire, y esa botella de agua, ¿qué no es la que trae Eduardo? ¡Bien! ¡Más que esa es! ¿No lo atrapemos? Yo me la compré por ahí. ¿Ah? No, él me la compró en otras cosas. ¡Ay, pícala! Él se la compró. ¡Mira, Don Will! ¡Bien está el dicho, y bien dicho, y bien clarito! ¡Chiquita, pero picosa la mujer! Sí, sí, es que está ahí... Dicen, del agua mansa, ¡líbrame, señor! Mire, pues, y no ve que hay... No miraba, que ya que no quebraba ni un plato, y la pajilla entera quiebra. Mire, mire lo que estaba diciendo Eduardo ahorita, pues, que dice que él solo le dice, pida lo que usted quiera y yo lo voy a pagar después, le digo. Vaya, mija, cuando le diga que pida una cama, pida una plasma de unas cuarenta y dos pulgadas, pídale una refri, pídale una refri. Como él paga lo que pida, ¿eh? No, no, usted le venga el amor que suena. Eso es no aprovechar, pues como él dice, para que pida lo que quiera. ¡Ah, bien! Pero ya le pido la ayuda. No, pero ya le pido la ayuda. Lo más esencial, pídale lealtad, respeto. Sí, porque a usted le pide cosas materiales y no le da amor de nada le va a servir. No, pero que va más amor que respeto. No, es que bien, caballero. Aunque no es la gran carga, pero aunque sea... No, es que se ve que ahí se haya barato. O sea, como quien dice que no traía mucha carga, pues, Eduardo. ¿Ah? Como quien dice que no traía mucha carga. Pasa mucho, pero para que no se lastime, mejor le dije yo. Me lo voy a llevar. Ya que él es generoso porque me ayuda. Como él es hombre, ¿qué le hagan? No importa. Allí... Bueno, pues... Ya me... Miren, si algún día hay boda, yo me comprometo. Ya me comprometo. Ya me comprometo. ¿Qué le va a comprar a usted? Ya me comprometo. ¿En qué se va a comprometer? ¿En qué se va a comprometer? ¿Madrina de qué? ¿Madrina de anillo? No, madrina de anillo. Yo me comprometo. Yo me voy a comprometer también con ustedes, bitch. Yo también. Yo voy a llegar el día del almuerzo a comer con ustedes. No, pues yo igual. No, pero yo lo que iba a decir, yo me comprometo. No, pues yo le voy a llevar el lazo por si alguno lo toje que yo roto. No, yo me comprometo, pues, tal vez haya alguien que quiera ser novio mío. Pues yo me comprometo, baby. Es que yo eso le digo. Si ustedes no me dejan. Ahí no, amigo, o sea... Noe, noe. ¿Qué tal ahí llega el chico indicado a la fiesta? Se alabó. Ahí va. Ahí nos tiramos de ojitos. Mire, pues, y como ahí va a andar gente de gala a usted, posiblemente que le salga alguna ahí más o menos un guapetón. ¡Ay! Mire, reguele a Dios. Reguele a Dios que haya pasado el tiempo de la cuarentena, porque si lo va a ver con mascarilla y se mira todo feo y hacen mascarilla, va a estar feo. ¿Sí? Hay que pensar, hay que pensar en eso. ¡Ay, no! El primero dijo que haya cuarentena, para que no llegue mucha gente. ¡Qué! ¡Se han quedado! Disculpen, amigos sucriptores. Me desconecté un poquito a los chicos allá, porque vi que venían aquí hasta de la mano. No, él me dijo, la buena es la madre, porque... No, no, no. No, 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 no. O sea, que como... Como el sacate, ven que está manejado, el peligro se confiere. Vaya, ve, Mincho, que el sacate se maneja. Sí, se maneja el sacate, porque el sacate es viejo. Este, Pablito, no sabe. No sabe que hablar, Pablito. No. Bueno, pues la verdad, por ahí vienen, miren, pues como pueden ver ustedes, ahí estamos tratando de mostrarles un poco. Vamos a la grabadora para oír música. Ah, sí, ahí la traigo. Ajá, cabal. Bueno, este, decirles de que tratamos la manera ahí de andar siempre con la cámara, un poco pendiente. ¡Vale, va a la caña! ¿Ah? Y como yo no tengo lugar ahorita, a Pelardo, hoy le toca a Mincho. ¡Vale, va a Pelar! Y a Eduardo. ¡Vale, agarra la caña! ¡Esta es la pela! ¡Ay! ¡A Mincho! ¡A Mincho! ¡Ya le dije, afílese los cascos! Sí, ya me la afilé ayer, pero como usted nunca me la... ¿Ah? ¿Ahora está el más fuerte en la caña? Sí. Pues sí. ¡Ya ha llovido! ¡Más dulce! ¡Más jugosa! Bueno, pues... ¿Cómo? Voy a estar más rica la caña. Y es que como ya entre más grande la baja, es mejor. ¡Ah! ¡Ah! Ya tenemos grande. Porque entre más grande es, le digo. ¡Ah! ¡Ah! Entre más grande es, está mejor. Es que es por experiencia el viejito. Y como usted conoce esta zona, por eso. Por experiencia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ay! ¡No se la puedo oír! Bueno, le va a la cámara, don Juan. Vamos a poner una mala voz. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Crabó! Bueno, decirles que por aquí está una pasada algo fea. Y pues... Cuesta un poco la pasada. ¡Casado! ¡Ajá! ¡Ahí viene la pasada! ¡Mire, ve! ¡Don Juan! ¡Estoy haciendo una violación! Pero ¿por qué dijo usted lo estoy sintiendo? ¡Porque me va tocando! ¡Ah, no hombre! Bueno, pues aquí tenemos a todos los chicos. Vienen por ahí pues. Vamos rumbo al río, como ya lo pudieron ver ustedes, amigos suscriptores. Este... Cada uno de ellos pues vienen por acá con sus cositas. Hay que llevarle la barba. Porque muchos los reciben el de agua. Y eso es cierto, ¿qué hiciste, Aline? ¡Ey! ¿Y a dónde andaba usted, pues? Lo que pasa es que yo me teletransporto de un lado para otro. No, lo que pasa es que como usted, solo amarando el burro Filimon anda por ahí. ¡Ve! Porque ahí es que no va a estar. Y no aquí viene pues, va. ¡Ve! Ah, no es usted, pues. ¿Y quién es? ¡Ah, Filimon! ¡Ah, Filimon! Bueno, como pueden ver, amigos suscriptores, por ahí vienen los chicos. Vienen ahí pasándose todavía el cerco. Llego, porque se quiera bien bonito y nos cayó un gran aguaje. ¡Ah, por Dios, guarde! ¡Ay, sí! No hay gente, no es mío. ¿Usted cree que bien nos va a ir? ¿Por qué no? Y los agarras ahora van crecientes y los lleva? ¡No! Y los agarras ahora van crecientes. ¡No! Ah, bueno, sí. Ahí tiene razón usted. Anda gripe. Anda gripe la niña ve. Le dije yo, deje de abajo de un guacal y nos quiso. ¿Qué le vale? Yo ando diez, gracias a Dios. ¡Ah! Ando diez, gracias a Dios. ¿Diez gripe anda? En el día diez anda. Ah, en el día diez anda. ¡Ah, en el día diez anda! ¿Y cuál es el día diez, por usted? No, ando diez. ¡Ah, ando diez! ¡Ah, ando diez! Sí, la niña vez te le dijo la moneda a ti a diez puertos. ¿Y quién no va a venir feliz después de un día de...? ¡Buen almuerzo! ¡Buen almuerzo! ¡Buen chupetón de labios! ¿Y qué me mire? De todo, de todo un poco. Acuérdese que uno anda feliz así. ¿Cómo dijo? Ya que tenemos motos. ¡Ah! ¡Feliz por el que la traía en moto! ¡No, no! ¡Feliz la esa que la traía en moto! ¡Oye, como sea! ¡Dice Mir! ¡Uuuu! ¡Esta bicha! Es que mira esa mujer, chiquitilla, pero tiene lo suyo. ¡No, lo de ella! ¡La que no quebraba un plato! ¡Mira que bien capta! ¡Mira! 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 Puedes compartir con el vecino, con la familia, con la esposa, con el esposo, con la amante, con la otra y con todas! ¡Con todas! ¡Con todas! ¡Mira! 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 ¡Mira que hoy no tomó la coca por eso! No, la coca la comió... la comió este... ¡Benjamín! ¡El comió coca hoy! ¡Ah sí! ¡El no tomó lo que comió coca! ¡Comida se la dice! ¡Aja! ¡Comida se la dice! ¡Gracias a Dios! ¿Qué le va a decir a los suscriptores? ¡Mayerli! Que nos acompañen, que vamos a ir... ¿Usted con quién se quiere acompañar? Con nadie. ¡Ah! Y no dice que los acompañen. No. Ya más adelante vamos a encontrar tal vez a otras personas por ahí. ah no voy a no vaya a andar con de cachetes embarrados usted mamá porque está todavía está chiquita y con todos nosotros porque aquí estamos acompañados no es que es que esa compañía va pero ya estar estar acompañado con más usted sabe va porque miren la 9.000 no le hablen de acompañarse que ligerito hecho para los labios y no yo la vi como estaba haciendo no quiere acompañar y cómo es eso que usted quiere solo para andar usted dijo en dios la verdad y después pablo de veras pablo o sea que vos sos el mandadero pablo andas hablando de las cosas de ella mire don will eso de acompañarse no es solo que uno se va a acompañar más uno que allá es madre primero fíjese de que la verdad que a veces los hombres no todos porque habíamos mujeres buenas malas también habíamos hombres buenos y malos pero a veces hay que conocer bien la persona que tal vez algún día vamos a llevar a nuestra casa porque nos pueden dar como dice nos pueden jugar una mala broma porque más uno que ya tiene hijos o hijas hembras es peligroso a veces pues si uno le puede dar su confianza y todo eso bueno ahí con los consejitos de 9.000 nosotros vamos despidiendo este video nos vamos a ver hasta un próximo gracias 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 gracias